Música Sus hojas se visten de una cara azul, hermoso sombrío del sauce y la palma, alma de mi alma, qué linda eres tú. Que le oigas de mí hacia dos horas sin verte, joven de mi alma, la dueña de mi amor, porque eres un ángel bajado del cielo, que los consuelo, mi pobre corazón. El sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten de una cara azul, hermoso sombrío del sauce y la palma, alma de mi alma, qué linda eres tú. Al golpe de la alba, la niebla y ligera, qué lindo es el sol, qué alumbra la tierra, qué dicha tan grande, al hombre casquera, y el compañero, la dueña de su amor. Al golpe de la alba, la niebla y ligera, qué lindo es el sol, qué alumbra la tierra, qué dicha tan grande, al hombre que espera, que el compañero, la dueña de su amor, el sauce y la palma, se mecen con calma, sus hojas se visten de una cara azul, hermoso sombrío del sauce y la palma, alma de mi alma, qué linda eres tú.